Voy a salir a la calle a reencontrarme con amores viejos, pero hoy no va a ser Facundo, voy a ser Adriano Hernández. ¿Qué pasó, Paloma? ¿No me reconoces? De ahí del living del antro gay, donde estabas el otro día. No, creo que no estaba ahí. ¿Cómo no? Si hasta nos dimos unos besos. ¿Querás te diga la estética para que te arreglara el pelo? ¿Qué pasó, Paloma? ¿No te acuerdas de mí? Del antro gay que estabas el otro día. ¿Nos besamos y todo? Oye, ¿por qué no me has contestado mis llamadas? ¿Ya no te acuerdas de mí? Íbamos a ser novios. En la noche no tenías tanta prisa, ¿verdad? ¿Qué pasó, Paloma, verdad? ¿Sí te acuerdas de mí? Del antro gay. ¿De clóset? Estuvimos en el privado. Había poca luz, pero sí me acuerdo de ti. Es una broma, ¿verdad? ¿No? ¿A poco crees que me olvidaría yo de ti? No, no te acuerdas. ¿Entonces? Yo no le hago esto ahora. ¡Eres púrpul! ¡Órale! Oye, ¿no te acuerdas de mí? Mira, a ver si te acuerdas de esto, ven. No, papá. Agárrame aquí. Ven, no. A ver si te acuerdas de mi nalguita. Sí, dale. Me andabas dando unos besitos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan secote? Tranquilo. Dime si no te acuerdas de mí. Porque te di mi teléfono y quedaste a hablarme. Sí, tranquilo. Bueno, ¿te acuerdas o no? Porque yo sí te cacheteo aquí, ¿eh? Yo sí te cacheteo. ¿Te acuerdas de mí, sí o no? Tranquilo, no te conozco, amigo. ¡Ah, no! ¿Quién eres? Soy pink y tú eras panther. Por eso nos hicimos amigos. Yo no te conozco. ¡Ah, no! Ahora me niegas. ¿Qué pasó? ¿Sí te acuerdas de mí? No, ¿de dónde eres? Del antro gay donde nos conocimos. Es una broma. ¿No? Sí, claro que sí. ¿Del closet? ¿Te da pena con ellos? No, no. ¿No sabían que él era gay? ¡Ay, perdón! No. No me filmen. No. Claro que es una broma. ¿Para dónde o qué? Para algún canal o algo. No. ¿Dónde está tu micrófono? ¿Tu esposa? Sí. ¿No sabe que eres gay? Sí, no sé, no sé. Pero ya lo vas a ver. Ya lo, ya lo ocupé. Sí, y es un papazote. ¿Por qué no me has hablado? ¿Qué pasó de qué? ¿Por qué no me has hablado? Oye, te vi mi teléfono. Ay, sí, ¿qué? ¿Ya no te acuerdas del púrpul? Que nos besamos y todo. ¿Eh? ¿No tienes un hermano gemelo? Me vas a inventar que tienes un hermano gemelo. Ven acá. Ahora no me reconoces. Ven acá, te van a atropellar. ¿Qué pasó, Pinky? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Cómo no? ¿Del púrpul? No. Oye, hasta nos besamos y todo. Oye, ¿qué te da risa? No. ¿Qué? ¿Ustedes no sabían? Ay, ya te reí, ya la reí con las de tu oficina. ¿Cuál? ¿Me perdonas? ¿Me vas a hablar o no? No. ¿Por qué me dices que me vas a hablar y luego me haces esto? ¿Por qué no eres hombre? Dime que no me vas a hablar y ya. No. Ay, si ahora no te acuerdas de mí. No. Te voy a besar, ¿eh? No, o sea. Como la otra vez. Te voy a besar. Ay, y la otra vez no te daba asco. Ni estabas borracho. ¿Me vas a besar o qué? ¿Así las trata a ustedes también? Ronnie. ¿Qué pasó? ¿Cómo de qué? ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas de mí? No. Nos conocimos en el antro gay. Quítate. Nos conocimos en el antro gay. ¿Ya no me vas a hablar? ¿Así como lo ves? ¿Es bien? No lo toques, ¿eh? Y ahora se hace el que no me conoce. No sabré quién eres. Y hasta te lo dejé gratis. ¡Hola! Nos conocimos en el pink. ¿Tú sí te acuerdas de mí? Tú no ibas, iba él y hasta nos besamos. Oye, nos besamos y todo. ¿Eres tú? Sí. ¿Cómo no te acuerdas de mí? No, mano. El antro que nos conocimos. No me digas. Acuérdate, nos besamos y todo. ¿Cómo no reconocerías? No, hombre. ¿Eres tú o no eres tú? Que no soy yo. Entonces, ¿por qué la otra vez le quisieras que sí eras? ¿Eh? Que no marches. Pero quisieras ser tú. No, no. ¿Qué pasó, ratoncito? Yo volé. ¿Qué volé? ¿De qué? De qué. ¿Por qué me quitas? Aguanta. ¿La otra vez no andabas así? ¿Andabas más cariñoso? ¿Qué? ¿Solo cuando estás borracho me vas a pelar? ¿Solo borracho me quieres? Sí. Ven acá. ¿Con quién vienes o qué? Con él. ¿Es tu novio o qué? ¿Ya estás de regreso, no? Ay, si, ahora que es que voy con mujeres. Quítense. Es mío. Claro que no. Quítense que es mío. Préstamelo. Ya les dijo, ahora sí me abrazan, ¿no? Claro que no. O sea, no te la cree nadie.